Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es de última hora, estos son imágenes exclusivas. Filtran imágenes de Javier Acosta, el fiel lincha de Millonarios, segundos antes de dejar este mundo. Cabe destacar que se fue con la camiseta del equipo de su alma. A través de un comunicado en el Hospital Universitario San Ignacio, donde se encontraba recluido Javier Acosta, dio a conocer que fue aplicada lo que ya ustedes ya deben conocer. Cabe destacar que estuvo rodeado de sus familiares y en una zona muy privada. En estos momentos Javier Acosta ya descansa en paz. El Hospital San Ignacio se informa que ya realizó del paciente Javier Acosta, por solicitud de sus familiares. Esto se realizó de forma privada, acompañamos a cada uno de sus parientes, amigos y conocidos, quienes han estado de forma constante durante todo su proceso. De parte de la familia le agradecemos a cada una de las personas que han acompañado a Javier, dice el comunicado oficial del hospital. Cabe destacar que estas son las últimas imágenes de Javier Acosta antes de partir de este mundo. Compártelo y dale like.